El rechazo es el rechazo de una persona y una de las cosas que nos han afianzado muchísimo y ahorita que tenemos ley contra la discriminación única, inédita en el país, un gran avance, estamos tipificando delito. El hecho de generar un rechazo, como bien lo dijeron las compañeras tiene en la ley venezolana una tipificación como delito y hay unas consecuencias que nos falta reglamentar y poner en práctica, pero al menos lo tenemos. Es importante darse cuenta que el racismo no es un asunto personal, es una formación, una idea que tiene un origen, el que nosotros vamos a manejar, vamos a reducirlo en un tiempo determinado, pues aquí hay gente que puede explicar quizás esto muchísimo más amplio en tiempo, pero lo que a nosotros nos interesa a efectos de entendernos como Venezuela, como Estado, como parroquia, como comunidad, es que al menos esto tiene un poquito más de 500 años. Una idea creada a partir de la diferencia de unos sobre otros, una ficción, una idea que dice que una persona con ciertas características fenotípicas y cierto lugar en el mundo tiene mayor valía que otras que aparentemente en términos físicos son diferentes y en la cual esa diferencia empieza a fundamentarse con construcciones también ficticias de capacidad intelectual, capacidad física, capacidad espiritual y capacidad de construcción colectiva. Entonces, esta idea lamentablemente tiene una permanencia a través del tiempo que pareciera que no existiese porque está tan normalizada en la institucionalidad, en la vida cotidiana, que la vemos solamente cuando se produce el acto de discriminación, cuando se produce la acción y decimos, ay no, en Venezuela es famoso, en Caracas es famoso, ¿no lo dejaron entrar a dónde? A la discoteca. Es como que el punto más álido donde se puede ver el hecho racista es que fulano está, y además el vigilante de la negra. Es como el punto más álido, ¿no? Sin embargo, esta idea que sabemos que ciertos países de Europa imponen en 1492 para definir a los otros y esa justificación, poder explotar seres humanos, naturaleza, intelectualidad, construcción colectiva, esa idea que se instala en ese momento, se hace cuerpo y se hace verdad. Y se aparece en esta construcción que el compañero decía, la raza no existe. Efectivamente, la ciencia, la literatura tradicional occidental ya dice que eso no existe, que todos los seres humanos somos una misma raza. Sin embargo, socialmente, colectivamente, culturalmente, nosotros seguimos funcionando con la idea de raza, con la idea de grupos humanos que se diferencian al menos en los fenotípicos. Y además, cuando vemos las consecuencias de eso, que es la discriminación, decimos si funciona. Quizás no podemos delastrarnos de ella precisamente porque en la realidad nos encontramos con el hecho del rechazo, la separación y sobre todo la inequidad, la falta de, entre comillas, privilegios de uno sobre otro, sobre todo la explotación de uno sobre otro. Entonces, en este punto, podemos, digamos, reflexionar en la idea de que la persona reproduce una idea que se ha fortalecido a través del tiempo, porque tenemos, y tomando las ideas del profesor, del compañero, unos lentes, que han hegemonizado la manera de verlos y ver a las mujeres, ver a los hombres, ver a las personas, entre comillas, diferentes. Es decir, lo que estamos tratando de demostrar aquí es que la idea de raza tiene detrás una idea de normalización, un patrón, una hegemonía, un modo de ser, una forma de ver el mundo, de entender lo trascendental, de entender las relaciones humanas, que se entroniza como verdad, que se estigmatizó todo lo que no era como ese prototipo, porque sabemos que es el hombre blanco, hombre blanco, europeo, y ciertos grupos de europeos, porque lo comentaba el compañero, los nazis recibieron, los judíos recibieron un exterminio por parte de los alemanes, ¿cierto, no? Entonces, ahí hay una prevalencia de un grupo humano sobre otro con el ejercicio del poder, y el poder en varias formas, bélico, intelectual, religioso, territorial, económico, sobre todo. Entonces, cuando pensemos en el racismo, pensemos en una idea que prevalece a través del tiempo, pero sobre todo a través de la institución. El ejemplo de la medicina es perfecto. Hay una manera de ver la salud-enfermedad, que viene construida de una manera de ser. Y hay otros saberes que se empiezan a categorizar como. Vamos a ver, si yo le pregunto a mi abuela o a mi bisabuela, que estuviese viva, cómo resuelve cierto problema de salud, me va a decir cierto, un compendio de matas, ¿verdad? Que aquí seguramente todas y todos la usamos para el COVID, ¿sí? Y la usamos para Lela, pero la medicina, decía el compañero, no entiende eso como un saber, ¿cierto? Porque eso no pasa por unos patrones. Ahí está funcionando un modelo de normalidad y de validez de un saber, en este caso, médico. Pero si yo tengo una forma diferente de curar esa enfermedad que ha funcionado históricamente en mi familia, yo como individuo quizás no lo valoro de la manera como se valora la medicina biomédica, porque mi saber está desvalorizado y está además circunscrito a ciertas áreas del conocimiento. Entonces, cuando yo traigo a Tabaco, en esta canción, por ejemplo, así como el Grupo Madera, son dos ejemplos de un proyecto político en el sentido amplio de la palabra, de luchar desde la sabiduría propia afro contra el racismo, y es decir, contra la manera de ver el mundo a través de un modelo de normalidad, que en nuestro caso se traduce con un momento histórico después de la colonia, con la palabra mestizaje. Nosotros, ese es el salvoconducto para decir que en este país no hay racismo. El hecho de que ustedes hayan traído esto como tema dentro de la idea universitaria es un avance cualitativo en el proceso de formación venezolana, porque en Venezuela no existe racismo. Cierto, lo hemos escuchado muchas veces. Vino Chávez y dividió esto, y fue Chávez que dividió la familia, y ahora esa cosa con el censo, que si me preguntan si soy negra, que si soy afro, que si soy indígena, esta broma lo inventó Chávez. Una de las cosas que hicimos fue no hablar nunca más de raza, porque el mestizaje no lo salvaba. Somos iguales, pero yo les pregunto a ustedes, ¿iguales a quién? Vamos a hacer el diálogo. Cuando el mestizaje nos dice, ya terminó la guerra de independencia, los, entre comillas, intelectuales de la república conciben este país, y dicen, bueno, es que aquí ya no somos colonia española, nosotros mismos vamos a dirigir las riendas de este problema, pero tenemos que usar una categoría que nos una. ¿Por qué? Porque tenemos indígenas, tenemos afro, tenemos la gran masa, que en unos países, aquí le llamamos pardo, en otros países tienen distintas categorías de identidad, y dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Para unificarnos, para unirnos, para que haya igualdad, alegría, libertad, ¿sí? ¿Cuál es esa palabra y esa idea, otra vez, que puede agrupar y supuestamente borrar la diferencia? Mestizaje. ¿Cierto? Nosotros nos defendemos de que no somos racistas, ¿por qué? Porque aquí todos somos mestizos. Un criterio histórico de una relación con un continente que está súper borrada, que es esa cosa que se llama África, que tiene más de 54 países, pero nosotros no podemos distinguir qué hay allí, porque nuestra formación ha sido más invisibilizar esa historia que mostrar. Pero algo sabemos, afectivamente, de que hay un origen allí. Él dice, fenotípicamente, yo no soy tan negro, pero mi papá, mi abuela, ahí hay un criterio fenotípico. Pero hay un criterio histórico regional también. Y hablo de un criterio genético. Entonces, esta categoría de negro, que fue por primera vez preguntada, cuestionada, interpelada a la sociedad venezolana, en el 2011, fíjense, 2011, siglo XXI, genera, al menos, preguntas sobre lo histórico, lo geográfico, lo fenotípico y lo genético. Así que estamos en un gran problemón con esta categoría. Porque además sabemos que ella tiene en sí misma una ambigüedad. No es lo mismo que el señor se diga, no, que yo soy negro, a que fuera de la parroquia, 23 de enero, en un espacio laboral en el este de Caracas, al señor lo llamen, ¡epa, mi negro, ven acá! Sabemos que eso genera una ambivalencia afectiva que puede ser conflictiva, para ponerlo suave. Porque a ninguno de ustedes le dice a otra persona que fenotípicamente no es mestiza, que es muy blanca, ¡epa, mi blanca, ven acá! ¿Cierto? O sea, hay una deshumanización porque me cosifica a un color de piel, que es otro elemento que está muy presente al poder entender el racismo, que es este gradiente de colores. Nosotros también apelamos, no, es que yo no soy tan oscura, usted me refirió, mi papá es más oscura que tú, y eso a veces da como mayor validez de si soy más negra o no soy más negra que tú, si soy más válida o no. Si bailo chanjuan, si bailo tambores, es que nadie me gana en el gradiente de ser negra, porque además el tambor se lleva en la sangre, el componente genético, ¿no? Compañero, hacía el énfasis en lo multidimensional, individuo, sociedad, cultura, que es lo que estamos ahora hablando, en términos amplios, no solamente extraer la danza, sino que sea parte del lenguaje de comunicación, en lo que llamamos naturaleza, como que conforman a esta reducción de la categoría que se creó en ese 1492 palacio. ¿Sí? Entonces, es tan complejo el racismo que pasa por esta dimensión de lo individual, que pasa por la dimensión familiar, porque nuestros referentes de negritud, de afrodescendencia, de lo indígena, son distintos en cada región del país, en cada familia. Probablemente el señor dice que viene de las Islas Cararias, pero mi abuela era una india de la zona centro-norte-costera, mi bisabuela. Entonces, ahí empieza lo intercultural, ¿no? Y se nos empastela muchísimo más las cosas. Entonces, reducir el tema de la identidad, que está asociada, obviamente, al racismo, a una categoría, se nos complejiza, pero es necesario, dice Fanon, en el momento en que empecemos a nombrarnos, y sobre todo a renombrarnos, Fanon es un pensador afrocaribeño que tuvo una vivencia muy fuerte con su origen étnico cuando va a pelear, él es de Martínica, y va a pelear a Gelia como francés, y se da cuenta que no es tratado como un francés, sino como un ciudadano de segunda. Él dice, es necesario renombrarnos para poder empezar a ver quién es ese ser y construir esto que muy bien quiere el tabaco, una sola bandera, pero con referentes reales y no velados como el mestizaje. Entonces, en este momento, el compañero Tabaco, como cualquiera de nosotros, está en esa pelea entre ser parte de la nación, ser parte de ese proyecto que empezó en los 1800, pero también ser, tener conciencia de dónde se proviene y cuál es esa manera de ver el mundo. Por eso, cuando pensamos en el racismo, tenemos que verlo cómo opera en la escuela. No porque no le dejas solamente a la niña y al niño llevar su cabello afro, que es otra de las expresiones importantísimas por donde ataca la blanquitud, por donde ataca el racismo, es el cabello. Pero, ¿qué pasa más allá de que no me dejan entrar muchachos por el cabello? Es que entra una cultura a la escuela que va a rebatir la manera como ese contenido se está dando. Entonces, si en mi casa yo tengo unos patrones de alimentación basados en el plátano, por ejemplo, y el tronco de la alimentación coloca el plátano como uno más dentro de los carbohidratos y no le da el lugar que tiene, pero la niñita interviene. Maestra, pero es que mi mamá hace arepa de plátano. Es que mi abuela se alimentaba con harina de plátano que hacía, la ponía a secar y le echaba todo el cuento, pero la maestra no está entrenada, pero es que tiene la harina precocida que es, que además está fortificada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que hizo, y empieza a desconocer ese conocimiento que trae cotidianamente la estudiante, ahí empieza y opera el vacío. Si eso, si lo reducimos al cabello, es válido, pero va más allá porque cuando ella entra con su cabello así, está hablando de una historia, de un modo de ver, de una manera de hacer y de un conocimiento que está vivo en su comunidad, pero que no puede entrar a la escuela porque la escuela tiene un formato. O cuando ella escucha a la maestra que, si alguien aquí es del Evangelio, sin ánimos de ofender, la maestra, por ejemplo, o el catolicismo, por ejemplo, se celebra y dice, estos son los días festivos, pero ella tiene un Hildé, hay una contradicción, la escuela no soporta la contradicción, entonces a lo mejor no es el cabello, es que ella trae nuevamente o él toda esa información de su modo de vida que no es reconocida porque no entra en ese patrón, esa hegemonía que ahorita le estamos llamando mestizaje, y que ya tenemos rato desmontando para poder comprender quiénes somos en términos de tradición histórica cultural, sin repetir esa división ficticia que hizo la colonia en indígenas, negros y blancos, ¿cierto? Porque ese cuento de la matrina también es una ficción, o sea, los intercambios culturales han nutrido por ejemplo espacios como este, donde la migración campo-ciudad es constante, pero también la devolución de la ciudad al campo y hay una retroalimentación constante, entonces como proyectos como tabaco que vienen de Barlovento de otras zonas, sus padres de otras zonas del país, la guaira, etcétera, o madera, que es todo Barlovento llevado a San Agustín, está metabolizando todos estos procesos en la urbe, ¿no? Entonces, bueno, con la canción de tabaco vemos, sobre todo en esta, en la segunda que les invito a escuchar, hay una genealogía allí del valor por ser negro, sentado en la familia extendida, cosa que tampoco la escuela la deja meter, porque la escuela dice, ¿quién es la familia? Mamá, papá e hijo, y sabemos que en nuestra casa, está mamá, papá, el primo, la prima, la abuela, la suegra, todos viven juntos, y además, hacemos una segunda planta, la psicología social dice, pero Dios mío, ¿cómo los barrios se montan uno sobre otro, en una casa sobre otro, teniendo todas las dificultades de terreno que tienen? Porque hay una noción de familia extendida que se debe recoger, reproducir y alimentar en los espacios urbanos, eso no es de la nada, no es que la gente con este mismo modelo racista no conoce el riesgo o no sabe y es gafa, entre comillas, y por eso se construyen edificaciones de esa manera, ¿no? Entonces hay una, siempre una invalidación de ese conocimiento religioso, intelectual, social, político, artístico, artístico, en el sentido amplio de la palabra, porque se está viendo desde un patrón hegemónico, de un patrón de normalidad, que es el mestizaje, y el mestizaje es una visión hacia la blanquitud, es decir, hacia, de rizarse el pelo, lo podemos poner concretamente, muchas de las, de las personas que tienen aquí más de 50 años, tenían que entregar, para ir a trabajar una fotografía en su currículo y poder cambiar su presencia para que le pudieran dar trabajo. Mi mamá tuvo que cambiar varias veces la dirección de que era de caricuado y de rizarse el pelo todas las veces posible para tener una buena presencia. ¿Cierto? Entonces, en lo laboral está el vacío. Velado, nadie te saca del trabajo, pero nadie considera que tú vives exactamente equidistante al trabajo donde estás y hay unas formas de llegar a ese trabajo que no están consideradas si no llegas temprano, fuera. Una pregunta, hablando del racismo geográfico, porque pareciera que en Estados Unidos es el único lugar donde hay segregación espacial y aquí en Venezuela no, aquí todos somos unidos. ¿Cómo ustedes llegan al Teresa Carreño? ¿Por dónde le entran al Teresa Carreño? Que es la sala de arte más importante del país, de Caracas. En el metro. Por el norte. No hay manera de entrarle al Teresa Carreño por el sur. La gente de San Agustín, de al lado son vecinos, tiene que dar la vuelta para poder ver las bellas artes. entonces hay una forma de reproducción del racismo estructural porque de lo que estamos hablando es del racismo estructural, de cómo esta idea de superioridad atraviesa todos los ámbitos de la sociedad se reproduce en la ciudad de Caracas. ¿Cómo se reproduce el racismo si es que hay, ahora les pregunto yo, en una de las parroquias musicales más importantes de Caracas? ¿Cómo se reproduce el racismo en el 23 de enero con uno de los San Juanes más importantes de Caracas que es el San Juan de Priscila? ¿Cómo se reproduce? ¿Hay racismo? ¿No hay racismo? ¿O sí hay racismo? Pensando en que no es una persona que no te deja pasar San Juan y no te deja bailar. Pensando en que el racismo atraviesa muchas áreas quizás como decía el profesor no visibles a ese era el profesor Ramón que decía los geopolíticos quizás no se ven pero está allí. ¿Cómo? Si es que se reproduce es mi pregunta. Quizás yo estoy viendo cosas que ustedes dicen no, pero ella está hablando de cosas incoherentes. Aquí todos somos felices aquí no nadie discrimina a nadie pero bueno los muchachos hicieron esta exposición porque porque era un contenido más. si es una mujer negra se diferencia si recibe más discriminación o no que una mujer blanca de la clase alta por ejemplo. Se diferencia ¿por qué? exacto porque no podemos leer las violencias vamos a llamarle a esto violencias y además que son atraviesan todo y por eso son estructural solitas solitas. Ellos decían tipos de racismo exactamente hay violencia que se cruza si yo soy de Caricuado soy mujer a diferencia de una compañera de clase en la misma escuela de psicología que venga del este de Caracas o de un compañero que no tenga que por ejemplo no quede embarazado los hombres no quedan embarazados no pasan nueve meses con el brazo y me vayan a evaluar para ascenderme o no si yo estoy en el periodo de parto de concepción y el compañero no. Hay una diferencia ¿verdad? pero además si soy vengo de comunidades de menos recursos hay una diferencia ¿ustedes no se han sentido la necesidad de decir a todo el mundo por qué es importante bailar San Juan Bautista? Explicarle a alguien por qué eso no es solamente mover las caderas y entonces agarrar un tambor ¿no han tenido que preguntar cuán válido es eso en términos espirituales para cada uno de ustedes? en relación por ejemplo a ir a Semana Santa y hacer la procesión del Nazaret y usted siente que si usted va a pedir permiso en su trabajo a decir yo necesito pagar mi promesa de San Juan porque ¿qué le dice el jefe? Yo me voy todos lo hacemos mira en San Juan la estadística de salud se te cambia porque todo el mundo está de reposo tuvo una fractura le dio dolor de estómago todo el mundo se va porque espiritualmente es la fiesta más importante y políticamente es la fiesta más importante de los afros pero el jefe no lo va a comprender entonces yo utilizo estrategias que podemos llamar las cimarronas para poder validar ese conocimiento lo valido dentro de nosotros cosa que tiene un ámbito súper importante porque es la reivindicación de esto de lo que soy un amor a lo que soy pero cuando va al afuera ahí viene la contradicción porque es estructural porque hay gente que no le importa se ve a mi San Juan y lo votan y dicen no me importa pero pico a mi San Juan pero después viene la consecuencia ¿cierto? es decir es una acción en contra de ese estatus quo es decir yo me voy a reconocerme en el espacio colectivo espiritual y político de lo abajo afortunadamente aquí en Caracas hemos replicado en muchísimas parroquias el de Priscila tiene 30 años la este celebración de San Juan y podemos reproducir nuestra espiritualidad en el espacio urbano pero muchos nos seguimos yendo para su curiefe para su aragua o sea cada quien va para su lado entonces lo que quiero decir es que en la medida en que nosotros empecemos a concientizar qué estrategias estamos usando para que nuestro ser que también está impactado y algunas veces no soportamos esa imagen del espejo pero vamos a suponer que internamente tenemos más o menos estas cosas claras tenemos que hacer estrategias para poder integrarnos a una sola bandera que es un proyecto que no necesariamente nos está incluyendo la constitución venezolana aún está en deuda con los afros en el preámbulo no estamos y menos en el articulado o sea tenemos caminos andados tenemos una institucionalidad cada vez avanzada con muchas contradicciones que va y viene pero aún nos falta que la constitución nos considere como parte constitutiva de la venezolanidad decía el compañero o las compañeras en su explicación del tema de la salud si yo no censo no sé quiénes son no sé quiénes están enfermos si no sabemos si no nos contamos no sabemos quiénes somos los afrodescendientes y si no existimos si no nos cuentan no existimos y ya por ahí esta discusión del racismo no tiene cabida para una política pública que sería el desafío ¿no? el desafío desde la comuna quizás profundizar sobre estos mecanismos y como desde la construcción de lo común cada uno de ustedes cada una de las personas que forman la comuna vive esto porque es distinto la experiencia de los cuerpos y de la revelación ante lo que duele en cada persona y creo yo que uno de los retos que tenemos como movimiento como comuna como estado como gobierno como academia como salud es poder revisar individual y colectivamente qué nos pasa cuando somos rechazados consciente o inconscientemente en nuestros cuerpos en nuestras mentes y qué podríamos producir para combatirlo pero esto se hace colectivamente y no es sencillo creo yo que una de las cosas más complejas de este tipo de conversaciones es pararnos en la realidad de que no es sencillo mirarse al espejo y preguntarme por qué quiero ser de otra manera por qué me derrizo el cabello por qué necesito un cuerpo de 90 60 90 para parecerme a quién por qué desdigo de mis tradiciones o de lo que mis abuelas mis abuelos me enseñaron y le pongo por encima otro conocimiento que realmente no me ayuda a sobrevivir sin necesidad de descartarlo es un diálogo de saber yo creo que la tarea de la aldea empezando por investigar es el inicio pero el trabajo es hacia un autorreconocimiento es mi propuesta que pase por mirarse al espejo y conocer las historias locales familiares comunales que puedan reconstruir una historia que ha sido borrada por la historia mayúscula y no no nos interesa solamente llegar a la bandera sino saber cómo llegar a esa bandera de igualdad entre comillas que más igualdad es equidad pero que pueda reconocer en cada uno de nosotros nuestras historias particulares creo que el tiempo se me pasó si hay alguna pregunta un comentario yo siempre digo desde que empezó la la tendencia protestante a ocupar el territorio en nuestras comunidades afro sin ofender a quien la propesa sino la idea de poder que está detrás del protestantismo en nuestros países latinoamericanos ¿por qué la iglesia católica perdió espacio? porque ya yo estaba acostumbradita a pelear por la iglesia católica entonces ahora como los católicos no pudieron mantener a su perigresía le dieron espacio al protestantismo y se me empasteló el asunto yo no me presenté en términos culturales yo tengo familia en Curiepe y en la sabana Curiepe un pueblo de Barlovento y la sabana de la Guaira ambos con historias de libertad en particular y Curiepe se caracteriza precisamente por esa fuerza de apropiación de lo católico para poder ejercer autonomía en la vida social cultural y política del pueblo lo que algunos han llamado paralelismo institucional hay una iglesia pero hay una cantidad de instituciones religiosas que ejercen lo espiritual más allá de lo católico no separado pero más allá de lo católico entonces ahora hay un tercer actor que le está robando al católicismo y a esa apropiación de estos elementos feligres tengo compañeros conterráneos de Curiepe que dicen ya yo no puedo ir a la misa del cura que estaba me voy a la misa del pastor porque yo lo que quiero es espiritualidad volviendo al tema de lo integral en momentos de crisis en momentos de cisma sociocultural el protestantismo entra mucho más fuerte y ataja todas estas debilidades económicas espirituales de salud mental y dicen no nosotros somos la salvación porque el catolicismo no está haciendo el trabajo en esa área tenemos las matrices las religiones de matrices afro que podríamos incluir toda la gama de expresiones a los santos católicos transformadas y apropiadas San Juan San Pedro San Benito etcétera etcétera que tiende a captar digamos esa necesidad espiritual pero si le hemos llamado sincretismo que quizás ahorita la palabra nos queda corta porque sabemos que no solamente estamos ocultando cositas allí sino que hay una agencia de fe también para eso se han creado instancias legales donde se está discutiendo la libertad de culto y donde grupos fíjense que todavía se llama libertad de culto no religión ya de allí hay eso que tú llamas racismo espiritual o racismo religioso religión es el catolicismo y todo lo demás es culto independientemente que la palabra culto dentro del marialuncismo y el espiritismo tiene un poder pero en comparación a lo que es válido en este afuera que hemos dicho que es esa matriz religión y culto están en desventaja porque los otros a ver los lentes de la idea racista vuelven a aparecer entonces se están creando instancias hay instancias donde se está discutiendo cómo conversar con las distintas religiones de matriz afro sin ser perseguidas que la iglesia católica te deje entrar a un culto si tienes el Ilde de la santería o del IFA que exista esta regulación alrededor del sacrificio de animales para el culto o para la ofrenda todo eso está en discusión porque como en la constitución no estamos como parte de la venezolanidad todo esto se convierte como en prácticas antiecológicas porque estamos matando muchísimos animales para hacer una ofrenda a los santos de la religión por ejemplo ese es uno de los argumentos en contra es un asunto que está en construcción yo siento que lo que sucedió ahorita con María León es reflejo de esa disputa por lo simbólico disputa por el arte del escultor y la disputa por lo simbólico espiritualmente hablado es decir una gran parte de la sociedad venezolana transita por religiones no católicas no cristianas y develar eso dejar que eso se muestre es darle paso a tumbar el mestizaje y eso se va a agulizar no te tengo la respuesta sé que nos estamos organizando y que hay comisiones en la asamblea nacional donde se está discutiendo la libertad de culto para que haya posibilidad de ejercer la religión sin persecución mi pregunta es ¿cómo nosotros podemos canalizar y proyectar y ver el racismo que podamos tener mentalmente hacia otras personas? ¿hacia otras? hacia otras personas en la sociedad no sé o sea ¿cómo me doy cuenta de que soy racista? en Venezuela hemos hecho un avance sustancial en reconocer la diversidad cultural yo creo que a diferencia de otras regiones del país nosotros llevamos un rato haciendo esto legal haciendo esto cotidiano haciendo esto parte de la discusión cotidiana esta escuela en particular está invitando y creo que todo el proceso bolivariano está invitando a desmontar todas esas certezas que hemos tenido hasta ahora inclusive las propias certezas del proyecto bolivariano la llamada autocrítica yo yo le voy a poner un punto en el tiempo a esa pregunta solamente por pedagogía y porque hay que empezar de algún lado eso nos va a permitir ir atrás ir adelante saltar etcétera creo que hay que revisar la conformación de nuestro país en este caso de Venezuela como república y a partir de eso es decir a partir de la palabra mestizaje empezar a interrogar quienes son empezar a poner la historia oficial de un lado y reconstruir la individual la familiar la local la del estado paralelamente a esa historia oficial yo pienso que a todo lo que uno lee hay que preguntarle quién lo escribe cuándo lo escribe o cuándo lo dice cómo por qué para qué pero sobre todo desde qué horizonte cultural lo está diciendo cada vez que yo creo que esta vez no lo dije porque no hay tiempo cada vez me paro yo digo yo soy hija de Zayda nieta de Santiago que son de Cuyeta y de otro lado porque yo tengo una manera de ver el mundo si yo reconozco ese lente yo soy de 23 de enero pero mi mamá venía de tal lado y les costó esto yo voy a empezar a interrogar sobre esas violencias y si yo encuentro que mi mamá tenía que deslizarse el pelo para poder conseguir trabajo una mamá soltera para poderme mantener ahí me tengo que hacer la pregunta qué pasaba con la apariencia personal de mi mamá que la sociedad no la inscribía entonces yo creo que hay que interrogar a la nación al país al proyecto que empezó en los 1800 y que ha cambiado consecutivamente y hay que interrogar a la revolución bolivariana en dónde estamos con estos temas hay que interrogar al partido dónde incluye el partido esta discusión sobre lo afro sobre lo negro sobre lo indígena sobre lo mestizo porque no es lo mismo el mestizaje que tú y yo podamos reconocer en esta historia creada al mestizaje que pueda reconocer una mujer como la chocolatera Jacumelo creo que se llama por ejemplo ella cuando habla del mestizaje cuando trabaja el chocolate venezolano ella dice que somos mestizos pero el mestizaje que ella reconoce son sus antepasados que vinieron de Europa en la primera la segunda guerra mundial que constituyeron gran parte de este país definitivamente no es mi referencia de mestizaje cuando yo entienda que si me estoy comportando como la Jacumelo que ella tiene un referente de mestizaje y yo lo estoy reproduciendo en mi espacio estoy siendo racista si yo no me cuestiono si yo al compañero o a la compañera ellos hablaron del bullying paso ese bullying en su cabello en su cabello por ejemplo porque es uno de los más si no reconozco que es más allá del chiste no estoy reconociendo el ratito para mi pasa por interrogar tu historia local particular pero por interrogar la nación los proyectos de nación los proyectos y que se diluyen en el plan de la patria en las rutas que tenemos como partidos en esa salud colectiva que estoy reproduciendo quizás el modelo hegemónico pero no le estoy preguntando y eso no es fácil eso es un camino vas para allá y te devuelvas porque no lo sabemos hacer no lo sabemos pero yo creo que esa puede ser una pista no es la verdad puede ser una pista para empezar a darme cuenta cómo reproduzco el racismo en mis espacios cotidianos que esa pregunta aquí estamos siempre yo soy puertorriqueño por poco me pongo a bailar salsa pero me debía haber puesto a bailar salsa con ustedes aquí pero no lo hice bueno pongan la música y bailamos entonces yo soy puertorriqueño y estamos aquí siempre en solidaridad con el proceso bolivariano para lo que sea estamos a las órdenes al servicio de ustedes de esta lucha que es tan importante para todos en América Latina muchas gracias por la invitación espero gracias 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 yo agradezco la receptividad y me voy con muchas preguntas de cómo cómo aterrizar esto en la cotidianidad del 23 de enero porque bueno siempre podemos hacer este paseo pero cada uno de ustedes se va con con algo en el cuerpo en el alma a veces consciente o inconsciente que es ahí para mí donde hay que trabajar el racismo y el endorracismo entonces si hay un espacio para eso ahí estamos gracias 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 adelante adelante bueno rápido también primero agradecer obviamente acá tuvimos la reunión y el trabajo con el panel de salud desde la 23 de enero hicimos un poco espacio ¿no? de saber hacer juntas y juntos por un lado escuchamos cómo se organiza el panel de salud que es lo que está haciendo la cañada y después discutimos un poco ahí lo que fuerza patriótica plantea ¿no? cómo descolonizar la salud cómo ver ese modelo médico hegemónico cómo discutir y construir salud colectiva en los territorios en la comuna así que también yo hace más de 10 años que vengo trabajando aquí en Venezuela con el ministerio de salud pero también en los territorios en la formación así que seguir a disposición como siempre de la revolución bolivariana y también de encontrarnos en estas formas de saber hacer diferentes para poder construir una salud colectiva que realmente nos proteja nos cuida en el territorio en el barrio en la comunidad que también eso lo podemos construir todas y todos ¿no? así que un placer estar acá bueno y agradecido también por todo lo que hemos intercambiado hoy gracias bueno compañeras compañeros compañeres agradecerles profundamente que hayan hecho espacio de su tiempo de su vida que hayan solicitado los recursos necesarios para que estemos aquí ojalá que este sea el inicio de un proceso pues de generar puentes y colaboraciones la escuela de colonial está en su séptima sesión digamos es la primera vez que la escuela sale hacia las comunas hacia los espacios organizados y ojalá haya posibilidad de ir construyendo caminos comunes por supuesto desde nuestras posibilidades en la escuela quienes somos docentes de esta escuela nos ponemos al servicio de lo que podamos aportar quizá no sea mucho quisiéramos hacer más pero a veces nuestras posibilidades tampoco son tantas y bueno decir que a mí me tocó estar en el panel de Santa Rosa no me equivoco en el nombre ¿verdad? es con compañeras pues que muestran su gran potencia su energía su amor al proceso y bueno por supuesto hay mucho no había que reflexionar que profundizar respecto a cómo vamos a ir al igual que con el tema del racismo trabajando el tema de las tensiones que se generan por jerarquías que también atariezan la cuestión de lo que llamamos género pero bueno pues es parte de lo que vamos a tener que ir caminando y andando desde los territorios donde estamos a mí me toca desde otro territorio en ese sentido hoy vengo pues con la disposición a ser parte desde mis posibilidades pero pues me queda claro que yo estoy en otros territorios en otros países dando las batallas en todo caso la posibilidad de compartir en estos espacios pues está digamos puesta pues muchísimas gracias de corazón y venezuela nos está dando mucho ojalá que pueda proyectarse a américa latina porque lo que pasa en venezuela podría ser una esperanza para el resto de nuestros territorios esto es parte de la pro-diversidad es una sesión especial de la pro-diversidad ya ustedes dieron más o menos y lo que ahí se lo explicó hace poco es un espacio de formación un espacio de encuentro de esta comunidad aquí se va desde la educación formal a través de la aldea universitaria que tiene un mes de equipario de los compañeros y compañeras de esa aldea de la de Rivas la misión Rivas que tiene que poner como el bachillerato de la acreditación de conocimiento y de experiencia que lo estamos haciendo con el INSE y la formación también política que la estamos haciendo que es muy importante para la fortalecer la organización y fortalecer ya no la resistencia porque ya nosotros nos decimos que estamos en resistencia nosotros estamos en ofensiva ya entonces ya pasamos a la parte de resistencia hoy estamos en ofensiva convencidos de que vamos a construir una nueva sociedad una sociedad de gente feliz eso es lo que queremos hacer y aquí hay felicidad y aquí hay ganas de hacer cosas y bueno estamos yo ahorita hablando con ustedes de la pro-diversidad ya no de la escuela dando las gracias a ustedes por haber estado con nosotros acá y con nosotros aquí queremos darle las gracias a los profesores que han trascendido sus fronteras y sus realidades y esta escuela ha sido bien particular han tocado diferentes organizaciones comunitarias y nos dan el honor de de ustedes estar acá aquí en la comuna del Panal una comuna que este año ha renovado todos los voceros de sus consejos comunales y es una de las los motivos de mayor orgullo ¿por qué? porque no es una élite quien hace política es una vanguardia hecha a pueblo y no solamente los voceros y voceras de consejos comunales sino sus instancias sus bancos comunales sus asambleas sus diferentes instituciones que han sido renovadas en este año así mismo coincide su visita con este pacto histórico pacto que va a dar mucho fruto y esos frutos se van a traducir en profesionales y ciudadanos cada vez más sensibles en las diferentes áreas de la ciencia crear una aldea universitaria es un esfuerzo importante que hizo nuestro comandante Chávez y nosotros retomar las banderas de Chávez es un compromiso es un compromiso sin duda alguna posteriormente los talleres de formación que se mantienen los días martes y los días jueves igualmente es estudio para hacer cada vez más revolución y la escuela de saberes con el arte y los oficios junto con el INSE junto también con la misión cultura que está abriendo sus puertas bueno quiere decir que una comunidad se está centrando en uno de los puntos más importantes de esperanza de construcción del futuro que es la educación en sí misma pero entonces llega a la escuela de colonia de sus profesores y nos dicen muchachos piensen en su historia cuélganse a sus raíces mírense ahí la esperanza del mundo entonces es mayor el compromiso su visita aumenta más el compromiso y queremos por supuesto recibir esa 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 apertura esos abrazos abiertos que ustedes nos dan muchachos cuente con nosotros muchachas cuente con nosotros profesores profesoras siempre bienvenidos estableceremos los lazos que tengamos que establecer para que ustedes cada día estén más inmersos en los corazones en los compañeros y compañeras que habitan esta comunidad el oeste de Caracas ya está cansado de dar muertos queremos ahora dar las ideas las ideas que salvarán el mundo nuestros pueblos del sur tienen un compromiso que es rescatar lo que los imperios lamentablemente lapidaron lapidaron tiempo lapidaron recursos ahora son nuestros niños nuestras niñas que verán que nosotros no es un ejemplo de cómo se construye una comunidad cómo se construye la esperanza del mundo muchísimas gracias camaradas viva Chávez viva la comuna de la fuerza patriótica a la fuerza patriótica a la fuerza patriótica que vivan los niños y las niñas de la fuerza